Teatro Comunitario de Mataderos A lo largo de los años construyeron cinco obras de teatro, de las cuales Fuente Vacuna, que aborda en clave de humor y canto colectivo La Huelga y Toma del frigorífico Lisandro de la Torre, que sucedió en 1959, se transformó en la obra más representativa del grupo, recibiendo en 2019 la Declaración de Interés Cultural por la Legislatura porteña. El grupo está considerado como referente cultural de Mataderos y desarrollo de una política de arraigo y encuentro con las instituciones del barrio. Tenemos con nosotros a Estela Calvo y Juan Azar. Los dos ejercen la dirección conjunta del grupo desde enero de 2016. Juan tiene a su cargo la dirección artística, con tareas como dirección actoral, puesta en escena, escenografía, vestuario, y Estela tiene a cargo la dirección general, que abarca cuestiones institucionales, administrativas, relaciones públicas y políticas. Los lineamientos generales de cada tema son trabajados y decididos conjuntamente en el marco de una apuesta general hacia una toma de decisiones cada vez más colectiva. Buen día, Estela y Juan, bienvenidos a esta entrevista realizada en conjunto con Camila Mercado y Clarisa Inés Fernández, y yo que soy Lola Proaño. Bienvenidos, buenos días. Gracias, buen día. Hola Estela, hola Juan, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenos días. Bienvenidos a este ciclo, gracias. Bueno, queríamos preguntarles en principio, como para abrir un poco la charla, nosotros sabemos que el grupo históricamente se junta a ensayar y tiene su espacio de encuentro ahí en el Club Nueva Chicago, pero también tenemos entendido que están buscando tener un espacio propio, digamos, del grupo. Queríamos pedirles si nos podían contar un poco en qué etapa está esa búsqueda, por qué les parece importante tener un espacio, digamos, del grupo, y qué implicancia tiene eso, digamos. Bueno, empiezo por la segunda parte. Nos parece que la importancia de tener un espacio propio es que es multiplicador, es lo que vemos por lo menos en lo que ha sucedido con otros grupos a partir del momento en que tenés un espacio propio, o sea que podés disponer de ese espacio todo el tiempo que quieras, todas las veces que quieras, la calidad y cantidad de encuentros que se pueden producir en ese espacio es infinitamente superior a lo que sucede cuando tenés un espacio prestado en un club muy grande, donde, bueno, hay una posibilidad de ensayo con un horario determinado, y hay alguna otra posibilidad, siempre pidiendo autorización de incorporar alguna otra actividad, pero no es lo mismo de ninguna otra actividad que saber que el lugar está, que tiene determinadas posibilidades de ser abierto, que podés pasar a encontrarte con otros, a tomar mate, a hacer el vestuario, a trabajar en cartapestas y todo lo demás. Eso es, bueno, de algún modo algunas cosas pueden hacerse, pero no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Y también creemos que la retención, por así decir, de gente también tiene que ver con el espacio, ¿no? Que ir una vez por semana a hacer un ensayo a un lugar no te genera la misma pertenencia que un lugar donde además tenés tus cuadros, tus carteles, los reconocimientos que te hicieron colgados en la pared, los vestuarios que usaste alguna vez, puestos de alguna manera, ya me parece que el clima que se genera en relación al arraigo y la pertenencia es totalmente distinto. Dicho esto, que no tenemos... Bueno, hace tiempo que venimos tratando de encontrar algún lugar. Nosotros como grupo, nuestros ingresos, claro, están bastante condicionados a lo que tenemos que hacer. Probablemente si tuviéramos que pagar un alquiler, tendríamos que estar haciendo una cantidad enorme de cosas que estuvieran en dirección a cumplir con ese objetivo. Como eso no lo tenemos, los recursos que necesitamos para funcionar son menos. Pero eso hace que ir a buscar un local en alquiler... Lo hemos hecho en algunos momentos, vimos que no... Primero, que no encontramos nada que nos pareciera útil como para desplegarnos. Y segundo, que hubiera implicado un salto de responsabilidad grupal que no sabíamos si esto estaba para ser encarado. Y venimos haciendo gestiones, por otro lado, gestiones viendo qué posibilidades hay de que exista un espacio público, sobre todo ahora en que va a haber, que se supone que el mercado de hacienda, que es todo un enorme predio, que va a quedar desafectado al mercado, que ya quedó desafectado, y que se va a construir ahí una urbanización, que tiene un proyecto... Bueno, estamos viendo si podemos ahí tener algún lugar, pero es muy verde, muy incipiente, vamos a decir, estábamos, porque al lugar, obviamente la pandemia dejó todo de lado, ¿no? Ya todo cerrado en ese sentido. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, hola Estela y Juan, de nuevo. Les hago una pregunta. Bueno, todos sabemos que el teatro comunitario tiene como la característica de generar el lazo social, ¿no? De generar todos estos encuentros que vos estabas diciendo, el encuentro del mate, el encuentro del ensayo, ¿no? Ese lazo afectivo y ese vínculo de saber que está el otro en ese momento, que también genera como un poco de marco de contención, ¿no? Un grupo de contención de pertenencia. En esta realidad, este contexto tan difícil, ¿no? Que nos ha tocado vivir desde la pandemia, queríamos preguntarles cómo están haciendo para seguir vinculándose en este contexto, qué estrategias están teniendo, suponemos, bueno, que están utilizando la tecnología como vos adelantabas hoy al principio, ¿no? De la entrevista. Bueno, entonces queríamos saber si están utilizando estas herramientas, cuáles y qué ventajas y desventajas le ven. Bueno, hoy vos adelantabas algo, ¿no? Encontramos ciertas herramientas que no sabíamos que teníamos o que podíamos usar, ¿no? Y que de alguna manera todos hemos descubierto en este contexto. Entonces, eso qué ventajas trajo, qué desventajas, ¿no? Como en el funcionamiento del grupo, en la posibilidad de conectarse, esto de saber que está el otro, ¿no? ¿Fansito? Bueno, sí, en principio arrancó con desventaja total, ¿no? Cuando arrancamos, estábamos en el primer encuentro que tuvimos, perdón, el primer encuentro que tuvimos, era el arranque del año, estaba pautado el primer ensayo, y ese lo hicimos incluso con dudas, porque todavía no estaba la... No se nos había declarado, digamos, la obligatoriedad del distanciamiento social, se estaba viendo, pero era medio que ya se sabía que, bueno, la franja de edad era un tema. Entonces nos encontramos con mucho recaudo, algunos se saludaban dándose un beso, otros no guarda, ya sin mate, pero ya íbamos, ya nos dimos cuenta que... Bueno, fue poca gente, de la gente nueva que estaba prevista, la gente que iba a ingresar por la convocatoria nueva, iba a ser citada recién al siguiente encuentro, creo, o al otro. Entonces nos vino como un balazo de agua fría, en principio. Ya la vez siguiente, se suspendieron los ensayos, y pasamos casi un mes sin actividad, como sin brújula, ¿no? Sin saber bien qué pasaba, porque como todo el mundo no sabíamos cuánto iba a durar. Entonces la primera sensación era, bueno, como siempre se decía, en 15 días, hasta dentro de 15 días, ahí está la cuarentena, decíamos, bueno, tomémoslo como una especie de vacaciones adelantadas, pegadas a las vacaciones anteriores. Y cuando fuimos viendo que se venía para el largo, propusimos juntarnos con una idea un poco de mantener esto, la reunión social, como el encuentro, poder vernos las caras, mantener un poco la llama encendida del encuentro. Unido con una idea que habíamos conversado al comienzo del año, que era hacer una serie de improvisaciones, algo de monólogos y algo de escritura. Pasaba que la última apuesta de fuente de esto, lo me echo rápidamente, seguramente después lo ampliemos, la segunda apuesta de fuente de vacuna, que es muy diferente de la primera, tenía una característica de teatro físico bastante particular, y tuvo mucho que ver con los integrantes que estaban en ese momento, digamos, que son muy parecidos a los que estamos ahora, pero, digamos, es raro el ahora, por eso hablo de ese momento. El 2019 tenía unas características al grupo, de la población del grupo, que permitía un tipo de puesta en escena. Notábamos que era muy peculiar lo que se había logrado, y eso encerraba la posibilidad de que, si se integrase gente nueva, con diferentes características y posibilidades, habilidades y limitaciones, probablemente fuera complejo, hubiera que adaptarla mucho, por lo que nos preguntábamos, si no estaba bueno ya ir generando otro material. Si bien estaba recién montada, tener como una obra en cartel, y ya ir generando otro material, por la idea justamente de esto, de la posibilidad que te da cada vez un cuerpo nuevo, una persona nueva, siempre le da una nueva posibilidad, y eso está bueno, trabajar con lo que hay en cada momento, con la gente que está, y para que no fuera limitante, para no tener que enchufarle, voy a decirlo así bruscamente, a alguien que llega a una obra ya montada de manera, pensábamos que, así como otras veces, la idea era integrar a quien se sumara al grupo, a lo que estuviera funcionando, esta vez nos parecía que una posibilidad era que lo que estuviera funcionando funcione, si alguien que entra, se pudiera desadaptar rápidamente y lo haga, y si a alguien le quedara rara la obra, o incómoda, en algún aspecto, que ya hubiera un material circulando y funcionando, o empezando a gestarse, y que la persona que entrase pudiese también participar de esa gestación, de la creación también. Entonces había una primera idea, una prueba de monólogos y de escritos, y dijimos, bueno, esto se puede probar día virtual. Entonces empezaron a probar que se filmen, y enseguida apareció el tema de que es interesante lo concreto del presente. Lo pensábamos a nivel general, de cómo vivir el presente, y no estar esperando algo que no sabemos cuándo va a venir, y también en relación a lo artístico, la idea de que el presente es, no solamente estoy haciendo una prueba para que algún día cuando salga, esta prueba se va a ver reflejada en mi trabajo, sino que esto que está sucediendo, ya es interesante de por sí. Entonces, si tengo este cuadrito que me rodea, y tengo algo atrás, ¿qué elijo para que haya atrás? Así como veo que vos, Clarisa, tenés un telón atrás, digo, ¿qué lección hago? Digo, y todo es válido, ¿no? Entonces, empezar a decir, lo que proyecto como imagen no es lo mismo si tengo una heladera, que si tengo una luz de frente, que no quiere decir que la heladera sea mala, sino que narra, todo narra. Entonces empezamos a hacer algunos experimentos con eso, con monólogos filmados previamente, no realizados en el momento en el Zoom, intercambiando, cambiando mensajes, mandando cosas de devolución en forma privada a veces, después lo comentábamos en el Zoom, viéndolo de todo y todas. Eso derivó en algo muy extraño, que después, yo decía, fue como buscando una sensación de algo que pasaba y corrigiendo cosas energéticas que pasaban, corrigiendo en el sentido de, a mí me interesa mucho trabajar con algo que es lo que está por detrás de algo, de una primera voluntad de la actuación, que es como si fuera muy, muy cuidado que uno genera, ¿no? En lo que actúa, muy cuidado en lo que quiere mostrar. Entonces, ¿qué pasa si uno empieza a como desarmar algo de eso para que aparezca algo atrás? Algo muy ligado también al trabajo que se hace muchas veces en el cine, también con lo que se llama no actores, ¿no? Y entonces, en relación a eso, se empezó a poner muy interesante el trabajo, pero un poco oscuro. Y por lógica, porque lo que estamos viviendo tiene algo muy fuerte, una oscuridad muy presente. Entonces, se volvió cada vez más real, por decirlo así, el trabajo. No porque narrara cosas de la realidad en lo que decían, sino por el ambiente. Se empezó a volver como más encerrado y algunos hacían dentro de los baños y oscuro. Entonces, estaba buenísimo, era muy interesante el estilo artístico, pero la energía se estaba poniendo un poco densa. Por lo que les propuse hacer una segunda etapa y esa ya era como si fuera más dirigida de a uno, con unos textos cortitos, tenía una primera idea de hacerlo con algunas escenas de otras películas o algo para levantar un poco y cambiar y hacer una segunda etapa y quizás después editarla. Pero se terminó volviendo material para un cortometraje. O sea, fue... Yo en principio, sinceramente, tuve miedo de usar alguna escena y que hubiera problemas con los derechos de autor, del texto, porque quería hacer algo muy liviano y muy al pasar. Entonces, escribí unas cosas que le fui pasando como por segmentos con la idea, como gracia, que tuviera este juego de cadáver exquisito de que nadie supiera lo que decía el otro ni quién le respondía. Entonces, eran como diálogos que hablaban con la nada. Y me parecía interesante eso. Trabajar, ¿cómo sería? Y muchos ponían mucho ímpetu en la actuación y entonces decían, pero si vos no sabés cómo te van a responder ni a quién le estás respondiendo, es raro que tomes decisiones tan afirmativas como si, por ejemplo, yo le estoy hablando a alguien que pesa 80 kilos y me mira en forma amenazante, no es lo mismo que si le hablo a alguien que es un empleador administrativo que me está hablando con total cordialidad. Y como no sabían quién les hablaba, la actuación tenía que tener un carácter más, eso, menos concreto. Lo que me parecía muy interesante como trabajo de actuación. Era una búsqueda de entrenamiento de actuación en principio. Pero eso generó una atmósfera muy rara y cuando se fue después juntando los pedazos y editando, quedó un material que nos parecía todo que era lindo de mostrar, como digno de cortometraje. Así que cuando se vio que era lindo se fue trabajando mucho en eso. Mi hermano que colabora a veces con el grupo pero no es parte del grupo trabaja en edición y nos dio una mano con eso también y se fue agregando algunas cosas y bueno, se formó un material muy lindo. Esa fue una primera etapa o bueno, dos etapas que estoy hablando de lo que pasó en el encierro que algo fue muy extraño y cuando nos vimos todos juntos hubo algo muy raro que era lo trabajamos por separado sin saber qué hacía la otra persona. Pero cuando lo vimos todos juntos era de una contundencia la idea de la cercanía y la idea de algo que nos unía y algo que veníamos trabajando ya en entrenamiento y una especie de lenguaje común que veníamos transitando. Entonces, paradójicamente algo de lo que veníamos tratando de separados se sintió la fuerza de lo unido en eso. Eso como primera actividad. Te paso la palabra a Estela si no es un con lo que sigue después. Eso fue un cortometraje que se llamó La Válvula y lo que hicimos después fue intentar algo que fuera totalmente opuesto casi en el modo de armado de construcción y de resultado que bueno, nosotros estamos muy ligados con la historia del barrio con el tema de la huelga y la toma del frigorífico de la turma que tiene una comisión permanente de homenaje que siempre nos invitan que somos parte ahí de todos los actos que se hacen en enero de cada año que es el aniversario y entonces como se cumplieron los 60 años y teníamos programado hacer una especie de homenaje que después no pudo ser por el tema de la pandemia decidimos hacer una una actividad más literaria epistolar que cada uno eligiera por un lado un personaje de de la obra de Fuente Vacuna en relación a la toma del frigorífico y que desarrollara ese personaje primero le generara una historia para adelante o para atrás la futuro cómo siguió viviendo después cómo llegó a trabajar en el frigorífico y luego de eso una vez que cada uno tenía un personaje eligiera otro personaje que se iban conociendo quienes eran anónimos nadie sabía quién había elegido qué por lo tanto se elegía el personaje y se le escribía una carta desde el personaje a una carta y lo habíamos ubicado en 1969 o sea 10 años después de la toma y eso generó una serie de intercambios de cartas que fue muy interesante cualquiera le podía escribir a cualquiera digamos generó sobre todo una actividad de escritura de la mayor parte de los miembros del grupo por lo menos de los que se adivinieron a esta cosa virtual que no fue todo el mundo pero sí lo interesante era que además de lo virtual estuviera esa cosa tan concreta como la carta y de como de recuperación de un elemento comunicacional del pasado que ya no prácticamente no existe fue muy lindo porque algunos compañeros desde el lugar de personaje elegían la tipografía lo hacían si bien lo hacían en la computadora elegían la tipografía que le podían dar a esa carta y que eso también como decía Juan recién narraba algo ¿no? bueno se hizo esa actividad que estuvo muy linda y luego de eso decidimos que con algunos de esos materiales y eso está todavía en proceso íbamos a armar o vamos a armar pequeños podcasts llamémosle o un radioteatro incluso nosotros tenemos bastante vinculación con las radios de la zona con algunos programas en particular entonces tener algunos lugares donde o algún lugar donde reproducir ese ese radioteatro que está en proceso de formación así que lo que fueron digamos fueron algunos descubrimientos por lo menos para mí descubrimientos de las personalidades también ¿no? porque que cada uno pudiera escribir cómo escribía cada una qué cosas incorporaba qué elementos cómo se manejaba en relación a la época bueno algunas se pusieron a investigar un poco para poder saber en qué clave puedo escribir yo si me ubico en 1969 no toda hay gente que pasó con el 69 de un modo adulto digamos como para decir pasaba esto bueno esa fue una actividad que la estamos desarrollando todavía y después otras cosas que fueron pasando grupalmente es que se empezaron a generar también ciertos planteos y cuestiones en relación a cómo funcionar y en paralelo empezó para nosotros para Juan y para mí y bueno y algunos compañeros que se vienen incorporando toda la actividad esta de los cuadernos pedagógicos de las reuniones que está armando la red que para mí también fueron y están siendo un elemento sumamente contundente digo primero la primera cosa me desvío un poco del tema pero tiene que ver con la pandemia del teatro comunitario la primera cosa es que nosotros para reunirnos la red de todos los grupos del país ocurría una vez al año con suerte y no iban todos los grupos no podían participar no podían viajar listo la posibilidad de conocer a los otros grupos era conocer el nombre y a lo sumo el referente uno o dos referentes después y esto que sí es de lo virtual generó una posibilidad que tiene una potencia creo impresionante porque la verdad es que ahora sí nos estamos juntando en las reuniones de red nacional todos los grupos que quieren todos los grupos que pueden y en estas reuniones más chicas estamos teniendo unos intercambios increíbles donde además uno ve aprende se fija escucha qué están haciendo otros grupos y cómo lo están y cómo están construyendo y cómo vienen construyendo desde el principio y entonces es una catarata de cuestiones internas y externas que por lo menos la sensación que yo tengo es que es un momento para también para reflexionar y para abrir la cabeza y para quizás modificar algunas prácticas quizás incorporar algunas prácticas nuevas quizás no sé pero es un momento de replanteo y eso también me parece bastante interesante ¿no? como la posibilidad de decir che a ver y si barajamos y damos de nuevo como no en el sentido de las cartas de Tani son las mismas pero las podemos repartir de otra manera sería ¿no? así que eso me parece que es uno de los efectos muy interesantes de esta situación que en sí misma es de encierro es de no sé de sentimientos más bien relacionados con la tristeza con la tristeza el desencuentro etcétera pero que tiene unas posibilidades que son bastante interesantes a mí me quedó una cosita por comentar que me parece que hace el tema también que otra vez se pasa en lo comunitario de que el grupo no solo es el grupo que uno ve en escena sino que hay aportes y apuntalamiento de cercanos amigos amigas familiares y que en la experiencia que hicimos de la filmación obviamente era todo pensado y lo íbamos haciendo pero cada persona que se filmaba se filmaba desde su casa y como podía y entonces apareció algo muy interesante ahí además de la habilidad que desarrolló cada integrante para conseguir sus planos hubo colaboración de familiares que hacían de camarógrafos a veces nos comunicábamos yo lo dirigía por videollamada y eso mismo me acuerdo de un marido de una compañera diciéndole ya está perfecto ahí está perfecto después de haberle pedido yo 10 tomas el tipo decidió y tenía razón que estaba perfecto cuando él dijo y después la experiencia de una compañera por ejemplo que es la compañera más antigua del grupo que es de las fundadoras pero además creo que es la más grande de edad ¿no Estela? Norma bueno una que es protagonista de muchas obras si han visto obras la habrán visto y la verdad se destaca por su calidad actoral además de por su comportamiento como compañera que en el sentido que es alguien que siempre tira para adelante pero en este caso tiene más dificultado el tema de las redes a mí ya me pasa que mucha gente lo mira mucho más que yo es complejo si uno no está a tiro con el avance tecnológico y ella estaba bastante apartada como mucha otra gente se apartó del grupo creo que varios grupos que hemos comentado que han bajado la cantidad de gente con esta situación y lo tecnológico debe tener que ver en parte aunque sea y en el caso de ella fue muy linda de experiencia porque conseguí los teléfonos de la hija y del hijo primero la hija fue filmarla de día cuando pudo cuando hacía unas compras para no ponerle en riesgo tampoco a ella entonces con el barbijo con todo hice unas tomas pero después dije pero no le molestará a tu hijo y el hijo ya trabaja en cosas más artísticas de escenografía entonces fue con una cámara mejor y estuvo filmando todo un día con todos los cuidados y entonces con intercambio permanente eso fue muy lindo también digo que había gente que no era del grupo entre comillas pero también fortaleció e hizo posible una actividad de estas características Sí, yo bueno está buenísimo todo lo que cuentan porque bueno es como ver también un poco la otra cara de hecho nosotras a veces con las chicas decimos este ciclo de entrevistas no lo podríamos haber hecho si no fuera en este contexto porque no o sea no se nos hubiese ocurrido no sé entrevistar a grupos de todo el país si no hubiese sido en este contexto y con estos dispositivos pero bueno hoy también nos interesaba también relevar las dificultades y estas cosas que ustedes están marcando porque bueno tiene todas estas potencialidades la tecnología todas estas ventajas que estamos diciendo pero bueno también está esto hay una persona que quizás no tiene la posibilidad de acceder al dispositivo o tiene dificultades en poder conectarse o bueno ¿cuáles fueron en concreto por ahí además de esto que vos decías Juan estas dificultades que podemos decir en el uso de la tecnología particularmente yo creo que perdón yo creo que que una gran dificultad y me parece digo gran no sé si gran pero me parece que no solo en el grupo sino en general que estoy notando es que la tecnología tiene una cierta frialdad que hace que uno no no le lleguen los mensajes si bien genera esto por ejemplo o sea antes que no tener una reunión de red nacional o tenerla de vez en cuando o que haya algunos es fenomenal poder tener este contacto que hace la virtualidad pero por otro lado con vínculos en los que uno sí tenía una relación más directa genera esta cosa no sé vos le mandás un mensaje de texto a alguien y uno le pone en su cabeza la música que quiera ese mensaje cuando lo lee y generalmente suenan fríos los mensajes digo uno dice algo lo mejor expresado posible en palabras y ni hablar de los correctores de palabras que a veces meten cosas raras que pueden ser graciosas pero puede generar cierta frialdad entonces en la situación del encierro y la comunicación virtual entonces uno tira una botella al mar que no sabe cómo llega al otro lado y qué cosas genera como si hubiera una especie de teléfono descompuesto en el tiempo también de la nebulosis personal de cada uno digo por mi experiencia me mandan un mensaje lo recibo y hay una parte que puede ser él qué quiso decir esto a qué se refiere y si no hay una cosa más directa de estar de cara a cara y en contacto esas cosas me parece que tienen su cuota de riesgo digamos como que lo personal y el encuentro poder decirle che cuando me llamaste ayer qué onda de un mate de por medio nada que ver se terminó ahí y de repente en algo en el veo virtual o en un mensaje una cosa se puede dar algo un poco más yo soy un poco más escéptico a mí me encanta porque con Estela van a probablemente lo vean a lo largo de esta entrevista tenemos diferencias discutimos mucho y nos divertimos incluso discutiendo nos divertimos mucho yo la idea de la reflexión coincido por supuesto que es un tiempo reflexivo a mí sí me pasa que pienso que es un momento también en el que siento que uno quedó como en una balsa con inercia como si fuera venimos de se cortó la actividad venimos flotando con inercia en una balsa y a mí la idea de replanteo me gusta lo que sí me da la sensación a veces es que que esa idea del replanteo de barajar y dar de nuevo me da miedo como que eso como si me pasa en la vida personal también digo no quiero no quiero discutir en mi casa mucho nada porque digo esperemos salir de esto y después lo hablamos como si fuera una época de por un lado que es inevitable la reflexión y creo que en eso en mí en lo interno sí me es inevitable y me parece valioso pero como que en lo vincular me pasa un poco esa contradicción no que no me parezca valioso sino que pienso a veces si no es una balsa armada por tornillos por chapas quizás no es lo ideal pero si le desajusto algo para mejorarlo si no me empieza a entrar agua por lo esto por lo endeble que es porque somos muchos menos ahora en el grupo y nos estamos viendo por la pantallita y entonces la comunicación es más difícil entonces me pregunto a veces eso que es inevitable también nos ponemos a conversar de esto profundamente de este tema que bueno dale pero eso esa sensación tengo en relación a las dificultades que preguntaban de la virtualidad ¿no? de esta distancia de esta frialdad que se da ¿qué pasa eso a mí? lo que pasa es que eso no se puede evitar si aparece es así de sencillo al encuentro que espero que sí suceda ¿qué grupo vuelve? ¿vuelve el mismo? ya sé que no digamos las cosas que han ido sucediendo ya me hacen pensar a mí que no y esto sí me parece que hay como que nosotros sí venimos teniendo esta reflexión desde antes que lo tiempo por esta cuestión de que hay gente que se va y hay gente que interesa nueva y que también cada grupo tiene que ver con quiénes son sus integrantes y que no sé por ejemplo ayer en nuestra reunión en una de las reuniones pedagógicas bueno nuestro grupo tiene un maquillador y tiene alguien que venía siendo de DJ y de sonidista en su vida y entonces entró en ese grupo alguien que con lo cual ese grupo ya tiene una impronta que se la da los oficios y las intereses y las actitudes que tienen sus propios miembros esto conforma más allá de que después uno si necesita un sonidista lo busca y depende también de en qué momento del grupo y en qué momento de su proceso histórico pero digo los grupos tienen la conformación de los que están adentro nuestra obra Fuente Vacuna tal como estuvo representada el año pasado era posible representarla así con ese grupo no sabemos qué va a pasar cuando nos volvamos a reunir entre gente nueva que no pudo entrar ahora otros porque los que quisieron entrar en marzo y no pudieron ya probablemente no sé si van a querer entrar en marzo del año que viene digamos hay algo que es sumamente móvil en los grupos y hay algo que es muy de la idiosincrasia de cada grupo en eso a mí me me gusta pensar en la particularidad y en la diversidad de los grupos y cómo esto de la diversidad del barrio de los integrantes de si tenés una mayoría de gente de 40 años o si tenés una mayoría de adolescentes si tenés varones si tenés mujeres cómo eso se presenta se toma se trabaja y se hace algo con eso en relación a otro grupo que por ahí tiene otra otra conformación ¿no? entonces hay algo ahí de las particularidades y de las originalidades de los grupos y me gusta esto que decías que hace un rato Clarisa dijiste bueno no se nos hubiera ocurrido yo creo que no se nos hubiera ocurrido hay cosas que no se nos ocurren y que solo se nos ocurren cuando algo pulsa desde o desde afuera o desde adentro pero digo no todo se nos ocurre si no hay algo que lo que lo empuja ¿no? esto me parece también como una cosa interesante de los grupos nosotros por ejemplo en Mataderos tenemos esto que decía que lo pusimos en la presentación como muy buen vínculo y muy trabajado con las instituciones del barrio nos parece que bueno Mataderos es un barrio muy particular está definida como una de las repúblicas de Cava la república de Mataderos tiene una historia y unas características que son muy propias del barrio y está en un proceso de transformación porque esto que va a pasar con el mercado de la hacienda no sabemos hacia dónde marcha este barrio con su espíritu y todo lo demás y hay instituciones muy antiguas con mucho arraigo sobre todo los clubes de barrio y nosotros ahí tenemos mucho tal vez también por no tener nuestro lugar y entonces tener que andar circulando por los distintos espacios que el barrio nos presta o nos como nos alberga la otra cosa que a mí me parece impresionante del barrio es que en una época llegó a tener cinco cines y hoy no tiene ninguno hay toda una pelea y una lucha para que haya un cine que lo abren lo cierran lo desmantelan lo tiran abajo lo quieren hacer desaparecer lo van a transformar en otra cosa hay una pelea ahí del barrio para que siga siendo y sentencias judiciales para que siga siendo lo mismo digo no es un lugar fácil no es un un barrio fácil para la para la permanencia de actividades y eventos culturales digamos no hay un anfiteatro en el parque hermosísimo anfiteatro no se usa está cerrado no no hay nada ahí no hay nada y no hay actividades culturales salvo lo que es la feria de mataderos entonces el grupo el grupo que sí es un referente cultural por lo menos para las instituciones del barrio para las demás instituciones donde por ejemplo bueno si se hace el cumpleaños de mataderos que es todos los años en abril siempre se nos invita a participar de la elaboración del acto lo que sea entonces hay para nosotros hay como una expectativa de seguir creciendo y teniendo más arraigo pero el nivel de dificultad es muy alto también entonces supongo que la pandemia acelerará de algún modo acelerará no profundizará esta cuestión porque o no o al momento de salir del encierro se produce una especie de estallido de necesidad de celebración y hay mucha más efervesencia eso pasó en el 2002 después de diciembre del 2001 se armaron 10 grupos de teatro comunitario acá en cada 10 o 9 con lo cual también eso podría ser tenido en cuenta como en vez de un baby boom un baby grupos de gente que se incorpora o de grupos que nacen nuevos ¿no? ¿no? ¿estás muteada? Sí respecto de la posibilidad de volver esperemos que se dé ¿ustedes visualizan de alguna manera la vuelta de ustedes al espacio público? ¿han pensado en qué condiciones en qué circunstancias ¿cómo se podría hacer este tipo de teatro en el espacio público post-pandemia? ¿han pensado en algo? Yo pienso que a nivel este lenguaje teatral todavía es una es una gran incógnita en todos los ambientes teatrales me parece que lo que es actividad porque es muy determinante del lenguaje ¿no? Nosotros trabajábamos con mucha cercanía y creo que la mayoría de los grupos mucha cantidad de gente a diferencia de otros lenguajes teatrales donde hay pocos actores pocas actrices acá siempre los grupos tienen muchas actrices y actores aparte con la idea de la proyección de la voz fuerte lo cual genera aunque no sea tan lindo mencionarlo saliva o sea uno saliva al hablar fuerte y está cerca de otros que también están a los gritos proyectando la voz y cantando fuerte y cerca entonces en este momento nada oí que hubo experiencias en otro lugar no sé si en Grecia que actuaban con unas varillas tomando la distancia y cosas que parecen como bastante determinantes del lenguaje pero que encima pensando en teatros donde hay mucha gente que actúa es complejo y es un poco como si uno quiere tener la respuesta ahora es un poco angustiante también porque es como apurarse a pensar algo que ni siquiera sabe en qué escenario va a ser porque quizás salís y te dicen no te preocupes porque resulta que esto se solucionó ah ok entonces yo estaba haciéndome la cabeza con la distancia y resulta que la distancia no fue un problema finalmente o sea puede pasar cualquier cosa en ese sentido sí me parece eso el espacio nosotros nos pasó en el espacio público nuestro más cercano que es el Parque Alverde donde actuábamos en un lugar que nos encantaba porque era sobre todo un lugar de gran afluencia de público por estar pegado a la Feria de Mataderos lo cual para mí era de las cosas más importantes a nivel del efecto transformador del teatro comunitario porque más allá de la transformación de quienes participaban en la actividad había una gran afluencia de público que uno podría inferir que era muchos no irían al teatro o no habrían ido nunca a irse al teatro y entonces pasaba mucha gente a la que se les llevaba el teatro a ellos a ellos y ellas digamos en vez de que tengan que ir al teatro esa idea de asaltar a un público con la actividad teatral para que el teatro de repente eso te veas envuelto en teatro sin ir al teatro sin ser teatrero o acceder sea barata o ganar a la entrada hay una cuestión que vamos a hallar de la entrada que es como cultural de que otro es limba al teatro esa convención eso me parecía muy interesante el espacio público en general pero ese lugar en particular tiene una gran afluencia de público entonces cientos de personas podían presenciar una función nuestra que además eran cortas en aquel momento que era fuente de alguna la misma obra que hicimos ahora que también es corta dura media hora eso nos sigue pareciendo algo muy interesante más allá de poder participar y aceptar convocatorias a lugares cerrados que están buenísimos los que coincidimos con la ideología o que tenemos cercanía nos interesa nos interesa mucho la idea del espacio abierto ya de por sí nos interesa y eso probablemente sea una ventaja también en el sentido de esto de la pandemia de que probablemente sea lo más una de las posibilidades es que se hagan en espacios abiertos las actividades Sí, nosotros tenemos ahí un... bueno, nosotros creo que todas las artistas de Capital Federal de Cava tienen un problema tenemos un problema con el espacio público el espacio público se ha venido restringiendo cada vez más cada vez es más difícil acceder al espacio público cada vez te ponen más requisitos y más trabajo con lo cual todo lo que era una actividad esencialmente definida para la calle terminó metiéndose adentro con pérdida de integrantes también porque no es lo mismo estar en la calle y que la gente pase y se estroculamos en el parque la verdad que era que era otra otra dinámica otro modo de funcionamiento esto se ha ido perdiendo en parte por las restricciones en parte porque el parque está muy ocupado por distintas actividades y ya no queda prácticamente ningún espacio habíamos intentado volver el año pasado hicimos un intento que resultó bien y lo íbamos a a empezar a implementar más este año esta me parece que uno de los efectos de la pandemia podría llegar a ser que se abra el espacio público para el arte porque si no el arte y la cultura no sé dónde van a poder ser desarrollados si es que no aparece la vacuna y todo lo demás con lo cual por ahí habría una posibilidad que era impensable y que quizás se empiece a abrir y también me parece que para la esencia del teatro comunitario me parece que la calle el lugar de la comunidad la plaza pública el lugar donde ocurren los intercambios de la comunidad debería deberíamos seguir peleando para que esa sea nuestra nuestra locación defectiva digamos más allá de que tengamos lugares donde donde desarrollar otras actividades la idea de cómo no sé a mí se me ocurre que lo único que puedo responder al respecto es que sea actividad callejera y loca porque si tenemos si la actividad va a ser este la de todos juntos ¿no? dos metros de distancia sino que fuera uno que aparece por un lugar otro por otro alguno en zancos otro otro desde otro lado digo no se me ocurre que no sea algo que replantee incluso el lenguaje nuestro ¿no? que si estamos todos juntos 40 personas en escena eso si no se resuelve el tema no va a poder ser entonces si no es eso que es 40 pero todos a dos metros no, no tiene ningún sentido eso me parece que tiene que ser otra cosa o más del estilo de los grupos que plantean escenas callejeras donde vos te pueden aparecer dos por un lado dos por otro confluir en un lugar no sé algo que no sea la habitual forma que además tendría eso también interesante si tenemos que cambiar la manera por por el por una cuestión externa cambiemos también algo del lenguaje en ese sentido ¿no? hagamos algo que sorprenda que nos sorprenda y que pueda sorprender no se nos ha ocurrido por eso me gusta la la frase no se nos ha ocurrido quiere decir que no existe no quiere decir que no se nos ha ocurrido pero que si esto sigue presionando se va a ocurrir para no desaparecer y decir bueno cada uno se vuelve a su casa y transforma en un oficinista no sé de hacer este teatro por su no bien esperemos alentamos y y rogamos para que se nos ocurra yo en ese sentido tengo una esperanza en la en la creatividad porque además creo que la creatividad suele surgir en los momentos de mayor restricción ¿no? cuanto más se opone a algo al despliegue de algo y más te encierra me parece que ahí es donde la creatividad aparece no se la puede forzar pero si se puede esperar que aparezca esto diría y no solamente la personal sino la grupal como que la potencialidad que pueda estar en un grupo respecto de que se le ocurre también hay que confiar en eso pero no está todavía son esas cosas que vos tenés que confiar que van a ocurrir pero que no han ocurrido todavía sí pero que también es como difícil o sea es lógico que ahora no ocurra porque me parece que eso también va a tener que aparecer cuando se sepa cuál va a ser el espacio porque también no es lo mismo o sea pensarlo desde ahora sin saber cuál es el escenario es muy difícil por ejemplo el canto coral hemos hecho la experiencia aún siendo no demasiada gente 30 personas si el viento corre para un lado a mí me ha pasado estando solamente dirigiendo la música de grupo para el grupo para el grupo para el grupo para el medio 15 personas cantaban a un ritmo y 15 les llegaba tarde la voz de los otros 15 y ya se desfasaban a nivel tiempo y estando todos juntos solamente por estar un poco más lejanos unos de otros si eso lo dividís aunque sea 50 centímetros más ya directamente no podrían afinar vieron que cuando una sirena de ambulancia se va acercando tiene una tonalidad y se va alejando y cambia el tono o sea que la distancia genera un desfasaje rítmico y también tonal lo que hace que en ese contexto cantar a coro por ejemplo sería imposible tal cual lo conocemos podría aparecer de una nueva manera del mismo modo uno se imagina por ejemplo bueno si el público estuviera todo acá le podemos aparecer dos por un lado de este lado tres por el otro lado pero todos le apuntamos a este público ahora si el público está uno acá otro dividido cinco metros para allá otro para allá ¿a quién le apuntás? la proyección de la voz por ejemplo que también varía vos apuntás para allá se te escucha hablas mirando para otro lado ya no se te dejó de escuchar pero no empecemos pensando las dificultades pensemos primero no 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 estoy pensando las dificultades no lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es que la dificultad desaparece a ver ya empezó la discusión no 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 por eso digo que era y loca porque no se nos ha ocurrido todavía lo que vos me estás contestando perdóname Juan lo que vos me estás contestando es de algo que ya se te ocurrió yo lo que estoy diciendo es algo que no se nos ha ocurrido así son nuestras reuniones perdóname no yo lo que digo es que me parece que es lógico que todavía es como una energía a mí por lo menos me pasa es como una energía que ni la uso para pensarla porque al no saber el terreno de batalla es como que cualquier herramienta creativa ahora pensando el después por eso apareció en un momento muy fuerte la idea del presente para nosotros porque se estaba hablando mucho de la idea de cómo iba a ser después cuando salgamos justamente y en ese momento dijimos che paremos de poner tanta energía en cuando salgamos y pongamos energía en el ahora porque si seguimos pensando en el cuando salgamos por ahí cuando salgamos nos enteramos que tenemos tres integrantes entonces cuidemos el ahora y pensemos en el ahora y la creatividad volcada en el ahora que creo que está funcionando bien digo está habiendo muchas ideas están surgiendo ideas de diferentes lados gente que era menos activa en el tema de coordinación es más activa en el tema de coordinación y de plantear y de proponer y de llevar adelante actividades en ese sentido creo que no es contradictorio solamente decir que la creatividad está más volcada quizás fue más efectiva en el ahora incluso lo que no se nos ocurrió lo de afuera no sabemos por ese campo de batalla todavía bien y bueno cambiando un poquito el tema pero bueno también vinculándolo un poco con lo que hablábamos al principio del tema del espacio y de cómo a veces las circunstancias que tiene cada grupo hacen un poco a su a cuestiones de su gestión digamos pensando más también desde lo económico el grupo ha podido acceder en este tiempo digamos que viene durando la cuarentena alguna política pública han podido acceder a algún tipo de apoyo de ciertas medidas que han surgido en función de la emergencia cultural o no y no es digamos como una problemática quizás para el grupo No, sí nosotros en general nos presentamos a las líneas de subsidios tanto la del instituto como la del proteatro y eso son ya como mecanismos bastante aceptados ahora sí como nuevo nos hemos presentado a puntos de cultura todavía no salió nos presentamos en la segunda fue un derramado y todavía no están los resultados y después hubo algunas otras que consideramos que no o porque eran para el espacio para sostener obviamente los grupos que tienen un espacio tienen un cúmulo de dificultades enormes para sostener eso así que en esas no nos presentamos o en otras que eran más de apoyo personal no vimos que hubiera alguien que lo necesitara en particular como por ejemplo los de el Fondo Nacional de las Artes alguno de esos y después está ahí ahora el llamado de mecenazgo pero es probable que no nos presentemos mecenazgo tiene un nivel de dificultad muy alto para entrar para que te lo den y luego para buscar el patrocinante que ponga la plata y la verdad es que si no hay una necesidad de un proyecto muy particular que necesite esa cantidad o algo específico no tiene para nosotros mucho sentido en este momento capaz que en otro momento o capaz que si llegamos a acceder a la posibilidad de tener un espacio bueno ahí sería otra cosa pero no estamos en buenas condiciones en este momento nosotros nos el 19 entre el 18 y el 19 sacamos la asociación civil no la no la teníamos antes bueno ahora tenemos asociación civil eso nos permite aspirar a cosas justamente si necesitamos algún espacio para poder acceder a un espacio el tema de ser asociación civil es muy importante así que eso ya lo tenemos bueno fue todo un tema porque conseguir la asociación civil más la apertura de la cuenta corriente más la exención en ganancias más que son todos unos trámites realmente bastante engorrosos ahora hay un proyecto de ley que me pasaron el otro día para crear el Instituto Nacional de las Organizaciones Comunitarias que reemplazaría de salir a la Inspección General de Justicia para las organizaciones como la nuestra las organizaciones comunitarias sin fines de lucro no el proyecto es ese se vota y se reglamenta esa ley no dependerían de justicia y tendría un montón de prerrogativas y de beneficios que estaría muy bueno que salieran esto no es que estuviera circulando y la verdad que sería interesante circular porque arma otro horizonte digamos más ligado quizás a lo que es cultura viva comunitaria no ligado formalmente ligado conceptualmente al apoyo a las instituciones de este tipo Es interesante eso Estela porque hemos hablado con muchos grupos y la verdad es que el tema de la gestión es un tema es un gran tema y quizás no todos los grupos han digamos tienen la trayectoria de haber armado un equipo que se dedique a la búsqueda de subsidios que es un trabajo que lleva tiempo que lleva horas digamos de dedicación y que también tiene un conocimiento técnico específico porque depende de donde uno se presenta hay diferente nivel de dificultad pero bueno todo lleva como su trabajito y es también como un área digamos de gran importancia dentro de los grupos porque permite bueno todo esto la cuestión administrativa reglamentaria permite también acceder a cosas que hacen al crecimiento del grupo y a veces eso digo falta como como dedicarle como hasta más atención digo a veces en algunos grupos que en otros en otros no en otros están como muy aceitados por la trayectoria porque ya han hecho equipo de hace muchos años pero bueno es un tema interesante para seguir pensando también si requiere también creatividad a pesar de que no parezca ¿no? pero para para tomarlo de la exención de ganancias hubo que ir siete veces a la ley todas las veces lo rechazaban por un pelito que estaba fuera de lugar tuvo que hacer cambios y decimos tenemos que cambiar de domicilio cambiamos de domicilio nos vamos a otra agencia bueno pero me parece que es una cosa de perseverancia tipo decir no me vas a ganar si en esta ventanilla hoy me dijeron que no vuelvo mañana a otra ventanilla porque siempre vas a encontrar alguno que te va a decir ah pero esto es una pavada vaya a saber por qué y te lo hace cuando te vinieron rechazando bueno entonces también es todo un saber el que hay que este un saber acumulado que hay que de alguna manera pasar también ¿no? de alguna manera compartir exactamente bueno Estela y Juan les agradecemos muchísimo por haber participado de este ciclo nosotros siempre también aprovechamos este espacio para ofrecerles a ustedes que si quieren contar cuáles son sus vías de comunicación o si están necesitando algún tipo de colaboración o cualquier cosa que quieran digamos decir para aprovechar este espacio bueno nada aquí lo tienen disponible no nuestras vías de colaboración nuestras vías de colaboración nuestras vías de comunicación que son también de colaboración son Resonorres Facebook y Instagram y tc resonorres arroba gmail punto com es el mail por cualquier comunicación y la verdad que lo que más quisiéramos es que que la gente de Matadero se sume se acerque y que el grupo sería lo más lo más interesante y si alguien nos quiere brindar un espacio grande que le sobre por ahí cerca en el barrio algún galpón de 400 metros una cosa así que lo tenga sin uso y no sepa qué hacer bueno nosotros estaríamos encantados en administrarlo no sé Juan supongo que aparecerán con lo que dijo Estela supongo que aparece igual en internet pero como soy medio que eso yo cuento que es teatro comunitario Resonorres en Facebook y en Instagram arroba res y ombajo onorres así creo que lo aprendí bien ¿no Estela? Sí pero viste que buscás Resonorres y ya aparece no por eso por eso no sé si salía y después invitarlos a que vean tanto el cortometraje La Válvula y que puedan ver también en este momento de aislamiento Fuente Vacuna 2019 se escribió todo junto Fuente Vacuna 2019 Resonorres y pueden ver la obra que está tan linda la versión porque está filmada a tres cámaras entonces le da cierta dinámica para ser filmado digamos una función que hicimos en el Conti es la que se filmó que es un lugar tan entrañable tan hermoso ¿Dónde se puede ver el cortometraje? ¿Dónde lo puede? En YouTube también en YouTube buscás en la válvula el cortometraje y aparece Yo vi el cortometraje yo vi el cortometraje me pareció bien interesante para pensar mucho lo que sucede ahora y los modos en que encontramos para hacer algo con lo que tenemos ¿no? Bien interesante para pensar mucho Bueno buenísimo buenísimo Así que bueno Muchas gracias y muchas gracias por estar haciendo esto la verdad que yo fui escuchando otros videos de otros grupos y la verdad que está muy interesante y además cada vez que te hacen algún tipo de entrevista como esta también te hace pensar por ahí cosas que no habías pensado bueno Bueno genial Muchísimas gracias Bueno gracias a ustedes Muchísimas gracias a los dos Un gran gusto Gracias Igualmente Hasta luego Hasta luego Hasta luego